Tauro, bendiciones, salud y larga vida. Este es tu horóscopo del 15 de septiembre al 30 de septiembre de 2023. Tauro, estarás enfocado en el trabajo, en conseguir posición y conseguir estabilidad. Tauro, eres dichoso al tener plena convicción de que lo que se hace con bienestar y con sabiduría sale bien. Enfócate en lo que quieres mejorar y no en lo que tienes que vivir. Una premisa muy importante es que evalúes tu futuro siendo presente, siendo agradecido con lo que estás viviendo. Date la oportunidad de cabalgar y sobre todo de llenarte de las nuevas ilusiones que te permitirán el cambio para obtener esa mejora económica y esos buenos negocios que vas a poder tener en el plano económico. Los ángeles te están invitando a que comiences a iluminarte con la prosperidad, la salud y la administración de las emociones positivas. Evítate el contacto con personas que te atraigan energías negativas como chismes, celos, confusión y sobre todo situaciones que te harán poner en duda sobre tus ideales y sobre lo que quieres conseguir. Un color muy importante para ti será el azul celeste y estarás enfocado en trabajar, trabajar y moverte en términos de todo lo que quieres conseguir a tu alrededor. Recuerda muy bien que la figura femenina te habla acerca de que te conectes con los diferentes astrales, sentimientos y sobre todo en hablar y decir lo que quieres. Esa es la clave que va a darte éxito para tu vida. Si expresas de buena forma aquellas cosas que quieres, las vas a poder conseguir y sobre todo llegar a delimitar y atraer eso positivo que quieres llamar a tu vida. Evítate confusiones con pensamientos negativos. Recuerda muy bien, manejar emociones va a ser una tarea importante. No estás muy dado a conseguir dos o tres sueños. Tienes una lista de metas que no acaban y necesitas ponerlas en orden, pero lo que te atañe para trabajar en estos tiempos es mejorar tu parte y tu situación económica. Así que date todo el privilegio y todo el provecho para que mejore la economía en tu vida. Te invito a que coloques un girasol o flores amarillas dentro de tu casa o tu trabajo para que amplíes la posibilidad económica. El dinero es una energía y si acudes a ella como una vibración alta en la cual llamas la prosperidad y la abundancia a tu vida, te darás cuenta que has podido ser responsable para obtener muchísimas cosas que han llegado a tu vida desde el pasado por cuenta de tu sacrificio, tu constancia y tu inteligencia. La gratitud es una de las tareas indispensables, Tauro, que tienes por desarrollar en estos tiempos. Coloca esas flores y manifiesta energía positiva, porque todo lo que viene para ti es alegría, bendiciones, salud y larga vida.